Bésame, bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces. Bésame, bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces, como si fuera el sándor de las últimas veces. Bésame, bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces. Bésame, bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que te confiero, perderte, perderte una vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces. Bésame, bésame mucho, que te confiero, perderte, perderte después. Bésame mucho, que te confiero, perderte, 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 perderte. Bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces. Bésame mucho, como si fuera el sándor de las últimas veces.